A gusto, mucho, mucho gusto saludar en su reincorporación a este espacio después de un necesario y merecido descanso a Leo Zuckerman en sus minutos de opinar. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Oscar. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Pues mira, la pregunta que yo me hago frente a lo que está ocurriendo en Campeche es quién gobierna en Campeche. Porque hay que recordar que toda esta historia de las protestas policíacas tiene que ver con el error del gobierno de Laida Sansores de mandar a un grupo de policías mujeres a enfrentarse a reos que estaban en un penal muy peligroso y que acabaron siendo estas mujeres naturalmente violentadas, amenazadas en su integridad física por estos reos. Y esto ha generado una crisis de gobernabilidad donde está enfrentado por un lado el gobierno de Laida Sansores, la gobernadora, su secretaria de Seguridad Pública, con la policía. Y la pregunta es quién va a ganar en esta lucha de fuerzas entre un gobierno y la policía, porque ahora pues les subió la apuesta Laida Sansores con este despido que anuncia de nueve de los oficiales más importantes de ahí del Estado. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna en Campeche? ¿Gobierna la gobernadora Laida Sansores? ¿O gobiernan los policías que están hartos de las autoridades políticas de ese Estado y se están revelando? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Si Laida Sansores efectivamente despide a estos mandos policíacos, Oscar, y los mandos policíacos no le dan caso, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener que entrar la Federación, la Guardia Nacional a imponer el orden en Campeche? Bueno, eso está por verse, estarás de acuerdo, Oscar, pero yo lo que me parece muy interesante en estos días que estuvimos descansando de vacaciones es que hemos recibido una cantidad de historias que tienen un hilo conductor semejante, que es quién gobierna en México. Como te digo, ¿quién está gobernando ahorita en Campeche? Y yo me pregunto, ¿quién gobierna en Taxco ante esta historia terrible de esta niña secuestrada y asesinada en Taxco donde una turba acaba linchando a la presunta culpable? ¿Quién gobierna en Culiacán donde 66 personas, Oscar, fueron secuestradas, un secuestro masivo en Culiacán de familias enteras, hombres, mujeres, niños, donde el gobernador de Sinaloa dice esto pasa, esto suele, son cosas que pasan y luego nos enteramos en narcomandas, marcomandas que quien mandó a secuestrarlos fue al parecer uno de los hijos de Joaquín Guzmán, lo era el chapo porque según esto eran ladrones de la comunidad. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna en Culiacán? Y bueno, desde luego, ¿quién gobierna en Celaya? Donde la candidata a gobernar Celaya, por parte de Morena, es asesinada a plena luz del día, Oscar. Con toda impunidad. Y bueno, pues esto está pasando en diversas zonas del país, donde parece que las turbas de ciudadanos o el crimen organizado se han arrogado el derecho a gobernar y lo estamos viendo por varios lados. Y lo interesante, Oscar, es que estamos en un momento donde en dos meses vamos a elegir a miles de autoridades que son las que nos van a gobernar. Eso es lo que está pasando en las elecciones y que reportamos todos los días. Pero también estamos reportando diario, Oscar, la realidad de territorios que están perdidos por parte del Estado mexicano y que los gobierna una especie de Estado de naturaleza donde el más fuerte impone su ley, impone su orden y no es el Estado. Por eso yo creo que este tema de Campeche nos va a dar mucho de qué hablar porque vamos a ver si se impone la autoridad política de Laida Sansores como gobernadora o se impone, digamos, la protesta de los policías y sigue este conflicto que puede derivar en un problema de gobernabilidad en aquel Estado del país, Oscar. Sí, porque definitivamente en muchos lugares del país, ¿quién gobierna? El crimen organizado. Y en otros lugares la pregunta es, ¿hay gobierno? Ya no digamos, ¿quién gobierna? ¿Hay gobierno? Pues tú dime, ¿no? O sea, claramente en Taxco no había gobierno. No hubo gobierno para la niña de ocho años que murió en estas terribles circunstancias. Pero tampoco hubo Estado para la presunta culpable que acabó siendo desnudada, golpeada y linchada hasta la muerte. Ahí no hay un gobierno, no estamos viendo un proceso civilizatorio donde los conflictos se dirimen a través de las instituciones. Como no lo hubo en Culiacán. A ver, es que me parece increíble, Oscar, 66 personas secuestradas a plena luz del día. Y son cosas que pasan, dice el gobernador. Son cosas que pasan, ¿no? Y luego Iván Archibaldo Guzmán saca a sus marcomantas y dicen, es que sabemos que esos son ladrones de casas y aquí no vamos a permitir que se roben las casas de la gente, ¿no? Pues, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna en México? En un momento donde estamos decidiendo quién nos va a gobernar, yo creo que nos tenemos que echar para atrás y hacernos una primera pregunta, ¿quién gobierna en México? Y tampoco quiero exagerar, Oscar, tampoco quiero decir en todo el país, pero claramente en muchos territorios del país el control del gobierno, el control del Estado, no lo tienen las autoridades elegidas democráticamente, sino grupos de ciudadanos que son los más fuertes como una turba o el crimen organizado, Oscar. Sin duda, es imposible no estar de acuerdo contigo. En muchos lugares del país gobierna el más fuerte y desgraciadamente la fuerza a veces la tiene el crimen organizado. Leo, ¿querías hablar más acerca de ese año? Y también las turbas, ¿no? Porque las turbas, pues es la ley. Superaron completamente a la policía, no pudieron hacer nada y tampoco se les vio gran intención de actuar, pero pues a final de cuentas el pueblo hizo su justicia. Bueno, fíjate, porque ayer lo discutíamos en el programa que conduzco en foro, no es justicia, Oscar, es venganza, eso no es justicia, eso que pasó con esta mujer no es justicia. Muy atinada a precisión, sí. Es venganza, venganza de una turba enardecida, harta de lo que está pasando en su comunidad y que ante la falta de un Estado, ante la falta de instituciones que sí hagan justicia, pues hacen este tipo de reacciones. Venganza por mano propia. Pues sí, es que es pura venganza, no es justicia si lo piensas. Sí, claro, a final de cuentas todo parece indicar que son los responsables, pero no se sabe exactamente quién mató a Camila, se sabe cómo, pero exactamente no se sabe quién fue. No, no, no. Digo, obviamente sí te puedo decir, fueron unos sociópatas que están dispuestos a secuestrar y asesinar a una niña de ocho años. Y sociópatas, hay que decirlos, hay en todas las sociedades. Ah, no, bueno, bueno. Sí, 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 sí. Ahora, el tema es qué hace una sociedad frente a esos sociópatas, ¿no? Y acá, lo que vimos en Taxco, es que frente a una falta de gobierno, digamos, de un Estado que sí está gobernando, pues lo que tenemos es que las turbas pues toman el papel y se convierten en el más fuerte y acaban imponiendo su forma de justicia, que en realidad no es justicia, sino venganza. Sin duda. ¿Algo que agregar, Leo? No, muchas gracias. Muy preocupado, ¿eh? Muy preocupado que a dos meses de la elección estemos en este ambiente tan violento que, por cierto, minimiza el presidente López Obrador diciendo que los medios estamos exagerando con tanta nota roja. Pues no, los medios no están exagerando, están reportándose esta triste realidad, Oscar. Y además, con cifras oficiales, Leo, muchísimas gracias como siempre y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Oscar. Saludos a ti y a toda la audiencia. Saludos de vueltas, Leo Zuckerman y sus minutos.